¡Buenos días Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un... ¡PIR! Lo primero de todo Nakamas quiero advertiros de una cosa, puede ser que en este vídeo diga cosas que ya estén desactualizadas porque Oda ha decidido en el capítulo 1091 o tal vez en 1092 incluso desmentirlas, ¿vale? Pero este vídeo está grabado dos semanas antes, este vídeo está grabado antes de que estuviera en Japón Como os habréis enterado mediante historias y Twitter, porque soy un pesado, estoy en Japón Con lo que este vídeo estaba preparado de antes, con lo que puede ser que haya cosas desactualizadas Lo dudo bastante, pero puede ser Nakamas, estoy muy contento y no, no es porque vaya a ir a Japón dentro de poco porque según estéis viendo esto ya esté en Japón No es por eso que también, pero no es por eso, sino porque tengo aquí una cosa que estoy muy feliz de tenerla En los directos ya la habréis visto, habréis visto en otros tantos momentos, tal vez incluso en otros vídeos ya esta cosita aquí Pero necesito enseñaros la Nakamas Tengo un peluche de un puto Kung Fu Dugon Soy la persona más feliz del universo ahora mismo, no hay nadie que pueda superar en felicidad a este ser Es más, estoy tan contento que veis este caído, ¿no? Veis lo guapo que está el caído, me la pela El Kung Fu Dugon se merece ese puesto Bueno Nakamasuelis, hoy vamos a darle caña como bien hemos dicho a un PIR Y para los pocos Nakamas despistados que no sepáis cómo funciona es muy sencillo, es un preguntas y respuestas Aquí debajo en los comentarios ponéis vuestra preguntita y en el siguiente PIR, si hay suerte, pues el Quito, el Quito El Tito Quinto le chupa a tu pregunta Como siempre Nakamas y antes de empezar me encantaría pediros por favor que Seáis tan amables de regalarme una suscripción y ayudarme a seguir creciendo Esto queda todavía, bueno pues joder no sé hablar tío, no sé hablar Todavía queda mucho tiempo de Tito Quinto con lo que me encantaría vivirlo con vosotros Que todo este tiempo de One Piece que queda, que estemos todos juntos Estamos entrando ya ahí en la locura absoluta final de One Piece Y hace falta que estemos toda la comunidad unida Así que me encantaría Nakama por favor que fueras ahí debajo y le dieras al botoncito Y una vez dicho esto, vamos a las preguntitas Nakamasualis Lobster Boy estrena este PIR con su preguntita PIR, ¿qué piensas acerca del misterio del Florian Triangle? Pues mira, el Florian Triangle es un poco como un guiño al triángulo de las Bermudas que existe en este mundo real Un lugar, en este caso en el mundo de One Piece, el cual está cubierto de niebla constantemente Donde apenas hay rango de visión Y donde se supone que todos los barcos que entran nunca salen Es decir, literalmente lo mismo que los aviones con el triángulo de las Bermudas Sinceramente creo que la cosa no va mucho más allá de un guiño al triángulo de las Bermudas Un poco una manera de dar un poco de seriedad y de temor a esa recta hacia la isla Yoyin Entonces bueno, pues es como un poco ese trámite así tenebroso Y lo que más puede destacar de esta zona son esas famosas torres oscuras que vimos con ojos Que no sabíamos que eran y a día de hoy de hecho no sabemos que es Que lo más probable es que sea un guiño a los Umibosu A esos seres mitológicos Tenéis por aquí alguna imagen que son gigantescos de la mitología japonesa Que precisamente se encargaban de ir por el mar Pues provocando tormentas, tirando barcos y demás Unos cabrones del mar básicamente Y bueno, ya que Oda quiera ir a mucho más Es difícil de saber Tal vez quiera dejarlo ahí como un misterio que se queda de los Umibosu Y que incluso nosotros nos quedaremos con misterios dentro del mundo de One Piece Que jamás serán resueltos O tal vez más adelante hay algo que tenga que ver con armas ancestrales Con la presencia de Im o con lo que sea Que sean estos Umibosu Pero de momento poquito más hay que comentar de este Florian Triangle El cual yo creo que es más un guiño al Triángulo de las Bermudas que otra cosa Babilonio hace la siguiente preguntita Pir, ¿cuál importancia crees que tendrá Usopp en Elbaf? ¿Crees que le caerá algún power up? Bueno, la verdad que ya estamos cerquita o eso parece del arco de Elbaf Por lo menos hasta el capítulo 1090 Insisto que con este 1091 no sé si habrá habido algún cambio o no Pero yo diría que es casi una realidad que vamos a ir a Elbaf Más aún después de ese capítulo 1090 en el que Vegapunk dijo No, no, a donde nos dirigimos es dirección Elbaf Y Usopp y Luffy lo fliparon Con lo que yo daría un 95% seguro que vamos allí Y quiero decir, Luffy, pues bueno Luffy ya es don power ups y ya lo tiene todo arribísima Puede tener más, pero en principio Luffy no debería de tener muchos más a priori Sin embargo Usopp es todo lo contrario Usopp es uno de los personajes que más obsoletos se ha quedado Que más, pues bueno, que por ejemplo contra Page One O sea, lo dio todo y no hizo nada Curiosamente fue Big Mom quien le salvó a Usopp De no estar Big Mom, Usopp pues estaría en problemas Con lo que creo que Usopp es literalmente el Mugiwara Que más power up de manera grave y urgente necesita Porque Nami ya tiene a Zeus Chopper le echó un par bien puestos contra Queen Y con el Monster Point puede hacer cositas Brook ya no es del grupo débil Los demás no son débiles ninguno Con lo que quedaría Usopp que está ahí Siendo el más débil actualmente de la tripulación Pero con creces Con lo que en el buff efectivamente Debería tener un entrenamiento muy serio y muy fuerte Con los gigantes, justo los ídolos de Usopp Y seguro que de ahí saca power ups guapos No sé si haki, si fuerza, si valentía Si todo esto Pero sea lo que sea estoy seguro de que Usopp Se la va a sacar en el buff Aida Bellido hace la siguiente preguntita Pirr, ¿Crees que Luffy algún día sabrá la verdad sobre su fruta? Pues fíjate que creo que parte de la esencia Y de la magia de toda esta historia de One Piece Va a ser que no Que Luffy va a ser un chico alegre Un Joy Boy Tonto, ignorante Creyendo que él tiene el poder de la coma Y ya está Nunca va a saber O yo creo que nunca va a saber Que tiene el poder de una zoa mitológica Del dios del sol Nika, no sé qué, no Sí que oirá hablar de él probablemente Puesto que cuando Luffy escuche algo del siglo vacío Que supongo que algo le interesará Sí que se hablará de un tal Nika De un tal Joy Boy del principio Y tal Y entonces ahí pues bueno Pues Luffy dirá Hola, qué guay tener el poder de hacer lo que tú quieras Y ya está Y que ni se le ocurra a Luffy Que él tiene ese poder Igual ahí se le ocurre Y lo autoconcluye él Sin que nadie se lo diga Pero yo creo que sería más gracioso Si no se le ocurre Que Luffy tiene ese poder Y piensa Joder Cómo molaría tener ese poder Y lo tiene Yoshida hace la siguiente preguntita para el Peer Peer, no sé si ya has hablado de esto Pero no he visto en los últimos Peer ¿Crees que el agujero de Ethnie's Lobby Sea el lugar donde alguna vez estuvo God Valley O donde puede estar Laugh Tale? El último lo dudo Ethnie's Lobby está en la primera parte del Grand Line Y sabemos Porque con Oda nunca se sabe Que Laugh Tale es la última isla del Grand Line Pero, ¿y si no? A ver, esto es un poco complejo Yo God Valley lo descartaría totalmente Porque Ethnie's Lobby Desconozco si tiene un origen concreto Una fecha de inicio Pero desde luego es El siglo vacío casi seguro Ethnie's Lobby tiene muchísimo tiempo God Valley fue destruido hace unos 40 años Es decir Si God Valley existiera hace 40 años En Ethnie's Lobby Todo el mundo sabría que estaría ahí debajo Honestamente lo dudo mucho Además es un lugar Que Ethnie's Lobby sí que está muy custodio Por el gobierno mundial Pero no es un mare y yo A que hay tanta seguridad y tanto nada Fijaos que un Luffy pre-time skip Pudo entrar y salir de ahí Es decir, realmente Y aunque sea un lugar del gobierno No es un lugar del todo seguro Para poner God Valley E insisto O sea, ahí debajo God Valley no podría estar Porque estaba ya en Ethnie's Lobby Y se sabría públicamente De hecho hay una teoría Que indica que Laugh Tale Puede ser que esté ahí debajo Y la verdad que A ver Es una teoría bastante interesante Que igual choca un poco Con lo que tú comentas De que se supone que Laugh Tale Es la última isla de todas Entonces lo que más sentido tendría Es que estuviera Por la Reverse Mountain O debajo Porque es el principio Y el fin Del mundo Pero realmente No lo veo descartable Es una teoría Que no recuerdo A quién se la vi Por YouTube Que la reaccionamos en directo Y es muy interesante Y que explica efectivamente Que ahí debajo está Laugh Tale Y por eso se le llama La ciudad del día A Ethnie's Lobby Porque debajo está Laugh Tale Que hay un sol gigantesco Que deslumbra constantemente Y hace que todo el tiempo Sea de día Es una teoría Que tiene mucho más argumentos Y tal Es muy interesante Y la verdad que no la descarto Pero para mí Ahí debajo Lo que sí que pudo estar Y no es Laugh Tale Ojo Es el reino antiguo Porque habría que diferenciar Entre Laugh Tale Y reino antiguo Para mí Laugh Tale Soy el fiel pensador De que está dentro De una ballena isla Y por eso nadie llega Porque tiene que ser La ballena quien quiera Que alguien llegue Y no me sorprendería Que haya una ballena milenaria De mil años de vida Porque Zunisha Tira por ahí Mientras que el reino antiguo Es el lugar donde anteriormente Vivieron los Di Es decir En Laugh Tale Joy Boy dejó su tesoro Pero en el reino antiguo Es donde vivieron todos los Di Y que ahí hubiera algo así Como un lulusiazo No me sorprendería Vegapunk es una persona Que está acostumbrada A crear y recrear Inventos basados En la tecnología Del siglo vacío Por ejemplo Está creando el tema De las Smile Y los Serafine Llevándolo un poco Por esa creación De las Akuma no Mi Está creando una isla Futurista como es Head Recreando lo que fue En su momento La civilización antigua Con lo que Que la creación De Mother Flame Ese cañonazo gigante Que destruyó a Lulusia Fuera también El recrear Algo que existió En el siglo vacío No sería ninguna sobrada Ni ninguna locura Con lo que puede ser Que el antiguo Mother Flame El no creo por Vegapunk Sino por Los de la antigua civilización Metieran ahí Un lulusiazo Pues porque Im robó ese poder O porque Incluso Im Tal vez era quien tenía El poder de eso O lo que fuera Que metieran ahí Un lulusiazo Se quedara ese agujero Que recuerda muchísimo Al agujero que hay Actualmente en Lulusia Y que de esta manera Pues bueno Pues encima A modo un poco Como de premio de trofeo Y muestra de poder El gobierno mundial Puso ahí La justicia Literalmente Puso ahí Etnies lobby El gobierno mundial Juzgó al reino antiguo Se lo cargó Y encima pusieron Lo que a partir de ese momento Sería el juzgado De todo el mundo Etnies lobby A mi me encaja bastante Nakama Si te está gustando Este pir Y este videito En general Me encantaría Por favor Pedirte que fueras Ahí debajo Y le dieras Al botoncito De suscripción Que hay que seguir Comiendo Mutila Hace la siguiente Preguntita Luffy Si que sea hijo de Dragon Pero Dragon No sea hijo de Garp Sino que más bien La madre de Luffy Sería hijo de Garp O que ninguno De los dos Sea hijo de Garp Pero que bueno Pues que Dragon Fue adoptado por Garp Yo creo Que no hay que darle Tantas vueltas Y yo creo que si Que Luffy es hijo de Dragon Y Dragon Si que es hijo de Garp Lo que pasa Es que el padre Dragon Es un poco como Como la excepción Que confirma la regla Porque Monkey De Garp Es un puto payaso Dragon Es un tío serio Y Luffy Es un puto payaso También Entonces es como Un poco la excepción Que confirma la regla Que podría hacer Que la madre A pesar de no ser De sangre de Garp Fuera como Garp Y como Luffy Eso si que estaría guay Y podría ser Bastante encajable Aún así yo no le daría Muchas vueltas Y malabares Y si que creo que Dragon Sea hijo de Garp PIR Siendo el poder De la imaginación Tan exageradamente poderoso Como crees que limitará su poder Es muy sencillo O sea El poder de un personaje Va a llegar al límite Al que el autor Quiera que llegue Y más aún Un poder tan roto Y abierto como este Que realmente No tiene un límite Entonces Oda Decide cuándo poner el límite Pero ese límite No tiene por qué estar limitado Con algo en la serie No porque es hasta Lo que le llegue La imaginación de Luffy Es todo lo que ha imaginado Durante su infancia No sé qué No tiene por qué O sea Oda Simplemente no crea Cosas rotísimas Y ya está Con no crear cosas Ultra mega super sobradas Ya basta Para estar limitado el poder Con lo que Oda Es quien limita el poder De Luffy Y así va a ser Entonces No necesita una limitación Porque el autor Ya la es Javier hace esta preguntita Pir ¿Crees que Luffy podría hacer Que el agua del mar También sea goma Y rebote Y luego con el Barst del Sunny Avanzar como una puta burrada Dando botes No lo creo Porque el agua Es un poco como La excepción de siempre ¿No? O sea Quiero decir El único capaz De manipular el agua Al final es gente Pues que con su logia Puede afectar al agua Como Kiji con el hielo Akainu con el magma O gente de este estilo Pero En principio Por ejemplo Doflamingo No puede crear hilos En el agua O nada del estilo Entonces Luffy No debería No tendría por qué Ser capaz de hacer Que el agua rebote Además Lo veo un poco extraño Porque el agua Es un estado líquido Que lo traspasa Es como quien dice Algo sólido Al final Si que puedes hacer Lo que sea un poco más elástico Pero el agua es imposible Con lo que No creo que sea capaz de hacerlo Porque además Eso implicaría que Luffy Vamos Ya es Dios pero literalmente Y para terminar Luiso hace la siguiente Y última preguntita Pir Quinto Al empezar One Piece ¿Qué es lo que más Te llamó la atención? Que curiosa Pregunta la verdad Porque claro Al empezar a ver One Piece A ver Hay dos inicios de One Piece El inicio De quinto chiquito Cuando todo el mundo Lo veía de pequeño En dibujos animados O ya cuando Quinto un poco más adulto Con 17 años Empezó a ver seriamente Ya pues sabiendo Que era One Piece Y sabiendo que era un anime En los dos casos Aún así Creo No estoy seguro Pero creo Que lo que más me llamó La atención Fueron dos cosas Una de ellas Los villanos Me gustaban Me llamaban muchísimo Los villanos Como era Arlong Como era Enel Que era súper peculiar Como era Crocodile Que también era súper peculiar Los villanos De los arcos Siempre son muy carismáticos Con mucha personalidad Muy curiosos A nivel diseño Y eso la verdad Que me molaba Y me llamaba mucho La atención Pero también La otra Era como Lo sorprendente Y diferente Que era el mundo Entre sí O sea Que ibas a una isla Primero que te encontrabas Gigantes Después ibas a una isla Que era un desierto Después te ibas a una isla Que era una isla Del cielo ¿Sabes? O sea Era como Como un constante Variar el terreno Todo locura Diferente Que no era una isla Una isla Una isla Y ya está Sino que Era en el cielo Desierto Gigantes Tanta variedad Hacía que Que no fuera aburrida En ningún momento La obra Y yo creo Que eso Junto a los villanos Son las dos cosas Que tanto Me han enganchado A One Piece Al principio O por lo menos Las cosas Que más hicieran Que me llamara la atención Y nada más Mis queridísimos Nakamasuelis De momento Hasta aquí Llegaría este Pir El cual Espero que hayáis Disfrutado muchísimo Que os hayáis reído Que hayáis pensado Un poquito Espero que os hayan gustado Las teorías Que he comentado Como por ejemplo La de Ethnious Lobby Y nada Nakamas A seguir disfrutando Como os podéis imaginar Debido a que estoy en Japón No estoy haciendo Nada de directos Es algo pues Que es bueno Pues inevitable Los vídeos Si que os he traído Y os he dejado preparados Unos cuantos Como estáis viendo Y bueno Intentaré que siga siendo así Los directos Pues nada Paciencia Nakamas En cuanto vuelva el 13 de agosto De septiembre Pues nada El 14 Aquí me tendréis ya Haciendo directito Y disfrutando todos juntos Una vez más Mientras tanto Os pido disculpas Y paciencia Y que si por aquí Me acabáis de conocer O ya me conocíos Pero no me estáis suscritos Pues que como Suelo deciros Vais ahí abajo Y le dais al botoncito Nakamas Muchas gracias por todo Un saludo Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!